¡Me han dicho que hoy hay partido Paco González! ¡Eso me han dicho a mí también Manolo Lama! ¡Bienvenidos al espectáculo del fútbol! Para hoy tenemos un encuentro en el que el Uni Autónomas, ¿eh? ¡Que se las verá con el Once Caldas! ¡Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas! Salen de inicio bastante retrasados con el 4-5-1. Bueno, van a intentar robar y matar a la contra. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Van a empezar con el 4-5-1 clásico intentando formar un bloque en el medio campo para salir a la contra. Bueno, pues esto empieza ya. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Podría sacar un centro desde la banda. Bueno, finalmente se ha ido a córner. ¡Qué difícil son de oler esos centros! ¡Cuadrado! ¡Lopera! ¡Henao! ¡A costa! ¡A costa! ¡Portero, tu zapatos, portero, tu portería! ¡Pregan por el balón! ¡Ocasión clara para marcar! ¡López! ¡Y despeja el peligro! ¡A costa! ¡Madre mía! ¡Ese balón da en el poste! ¡Ahí ha estado extraordinario, conjurando el peligro, que no era desdeñable! ¡Y el balón cambia de manos! ¡Cinco! 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 ¡Se hace con el balón en la banda! ¡Rojas! ¡Se hace con el balón! ¡Merced a esa entrada! ¡Encuentra espacio! ¡Chuta! ¡Sí señor! ¡Gol! 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 ¡Vaya gol! ¡Mira, no tengo las estadísticas a mano, Paquito! Pero creo que han tirado a puerta mucho más que el rival, en mi opinión. ¡Se lo merecía! ¡Te doy toda la razón, Manolo! Habían tenido ya unas cuantas ocasiones, y al final, pues han cazado una. ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Y recordemos el marcador! ¡Esto va 1-0, señoras y señores! ¡Le devuelve el esférico! Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado, y lo han perdido. ¡Le ha concedido espacio! ¡Chuta puerta! ¡El arquero no ha podido atraparla! ¡Se hace con el cuero con limpieza! ¡Eso ha sido falta, Clara! ¡Pinco! En momentos así, hay que quitarse el sombrero y disfrutar. Buena colocación y anticipación del jugador. ¡No se lo piensa y tira! ¡Pinco! 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 ¡Esto promete! ¡Sin problema para el portero! Tienen hombres arriba que van bien de cabeza, por tanto hay que aprovecharlo. El esférico Valeria ha sacado el balón con un despeje largo. Quiere el gol y dispara Sigue habiendo peligro Puede aprovechar el espacio Quiere batir al portero Atención, porque si marcan en el córner irán ganando por dos Vamos a ver dónde cae esa pelota Una gran ocasión El balón se va al córner Puede ser la suya Buen despeje El árbitro señala La conclusión de la primera mitad Con 1 a 0 Acomi ha encantado La primera parte de este tío Estarás conmigo en que ha jugado bien Manolo ha marcado, ha mandado un remate a la madera Y está siendo de los destacados del equipo Cuidado que el balón se va a poner en juego en esta segunda mitad Supera su marcador Chuta puerta El disparo lejano no supone ningún problema para el arquero Al menos esta vez Manolo Este jugador es un auténtico peligro desde ahí Y no me sorprendería que lo intentara de nuevo ¡Qué ocasión! Si por el centro no es posible Habrá que abrir a la banda Aprovecha el espacio para crear peligro ¡Roja! ¡Gol! 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 Ese tiro era de mucha calidad Ha sido muy valiente Se ha lanzado por el gol y lo ha marcado Paquito La verdad es que está un poco chupón Manolo Pero creo que ha hecho bien Tenía confianza y lo ha demostrado Multiplican por dos su ventaja con este 2-0 El arquero no necesita emplearse a fondo Bueno, finalmente se ha ido a córner Encuentra espacio Puede llevar peligro ¡Qué bien Paco! Rebasa la línea Sacarán de córner La pelota acaba en los guantes del portero ¡Qué buena oportunidad! Definición casi perfecta Tú lo has dicho Manolo ¡Casi! Tendrían que revisarle la vista a este tío Ramos No quieren dejar pasar el cuero Va con efecto Remata de volea ¡Gol! 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 Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Tenía que sacar el balón de EI y lo hizo correctamente en esa apertura la banda. Un buen centro, Krizar. Muy bien, el portero que ataja la bola a la perfección. El balón se pierde por el lateral. Lo espera. Arango. Atención, que la tiene ahí. El balón se va por detrás de la red, por muy poco. Le ha faltado precisión. Ramos. Se la saque de banda. Le ha faltado. Un parloró. Gracias por ver el video. Vamos a aprovechar el cambio para echar otro vistazo al gol, Paco. Se había abierto hueco en el área y no ha dudado en empalmar el balón Manolo. Y lo ha metido. ¡Buen centro! ¡Marche! ¡Gol! ¡Gol! El meta llega a tocar, pero la pelota acaba dentro de todas formas. ¡Qué increíble! Le ha cogido el pulso al partido perfectamente. La puso fuera del alcance del portero con un remate de cabeza potente y sobre todo muy colocado. Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡Buen centro! Martínez. ¡Buen centro! Ha cortado el ataque. Ya solo quedan ocho minutos del tiempo reglamentario para que finalice el encuentro. ¡Sale! ¡Fuera de banda! ¡Arias! ¡Eso puede acabar en gol! ¡Mira, mira, Paco! ¡Menudo jugadón que se ha marcado! ¡Qué pena que no haya terminado en gol! Ha estado fantástico justo hasta el último momento. El portero ya se veía batido, Manolo, pero no ha ajustado el tiro lo suficiente. Ocasión clara para marcar. ¡Gol! 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 Ha conseguido un gol de bandera. Tiene mucho mérito este gol, Paco, después de visto lo sucedido en el partido. Ya te digo, Manolo. Vamos a ver si llega alguno más antes del final. Al menos Manolo no se van a casa con las manos vacías, aunque no es para estar orgullosos. Se acaba de sacar de centro y recuerdan el resultado es de 4-1. La verdad es que el gol que han marcado ha servido de muy poquito. Hombre, como mucho, Manolo se da un premio de consolación para sus seguidores. Se sacará el córner. Se sacará el córner. Dicen que nos están mostrando una comparativa de los saques de esquina. Menudo efecto. ¡Lanza portería! ¡Qué bien, Paco! Finaliza el encuentro y el 4-1 se convierte en el resultado definitivo. Un partido de color muy claro. Así lo creo yo, ¿eh, Paco? Monocromo, diría yo. ¿Te parece bien la palabra? Ha sido un auténtico recital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!